a las famosas trancas híjole don monchino que gacho esta es la situación amigos hijo de la chingrina y ahorita voy a traer un pico para arrancar y para ver si va a tener vale me esperas si vaya si vaya ahorita para ver si va a tener o no va a tener ahorita vamos a ver amigos con el pico se arranca una de estas y ya vamos a ver a ver si tiene miren amigos este es el guaje este es el guaje, estos son los retoños para todos los compas que estaban preguntándonos ahí en la página vídeos del estado de morelos este es el famoso guaje ahí viene don monchis amigos ahorita le vamos a preguntar también del maíz porque subimos un vídeo que se hizo viral cuando él habla del maíz y del maíz mejorado y el maíz que él usa para sembrar y ese vídeo se hizo viral y él defiende pues su maíz de la capa y espada dice que él nunca ha comprado maíz mejorado del que venden las compañías grandes todos esos pues que según es mejor y dice él que él nunca ha hecho eso ahorita le vamos a preguntar otras cosas ya don monchis ya mira ese es el poderoso no miren amigos ahorita vamos a ver si tiene don monchis no si vamos a arrancar una aquí de lo que se ve más verdecito y vamos a arrancar una de las más secas para ver cómo está órale pues todavía no es tiempo pero mira pues como ve no está tan mal no pero si tiene bastante chiquito bueno esto pues esto todo esto no esto si tan bueno sirve ajá esta parte pero estos ya no entran en no entran en el mercado y usted que ha arrancado muchos años que esta mata estará como el que del 80 70 o no está apenas como al 40 si porque si tuviera si que era el 80 tuviera todo esto ajá todo esto si todo esto pues es de que ya no no tuvo agua pues para llenar si y todavía aún así pues tiene unos buenos don monchis si si tiene buenos miren amigos este está muy muy bueno oh si están buenos aún así sin agua y todavía la libró no poquito pues ahora vamos a ver los que ya están secos don monchis ahora vamos a ver los que ya están secos ajá que ellos están más jodidos estos a ver una que esté grandecita para que como esta no o esa echa esa 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 y no esta si está más jodida don monchis y también fíjate lo que es la plaga y las medicinas que nos venden no esa si está podridas también verdad y estas prácticamente pues hay como dos tres buenos de plano para el mercado no van a servir ni uno uno está aquí no esa ya no pero pero va a quitar más tiempo estarlos agarrando uno por uno también buenos días buenos días no tiene no no tiene don virgilio si y en todos lados no está igual si si bueno se va a dar algo pero la miel no dio nada sembró usted también si en donde en donde y no le dio nada nada todo se le perdió todo sembró mucho si más o más con las cimentarias híjole y ahora perdidas total hay que darle gracias a dios porque esto ya está escrito verdad está escrito en la santa escritura ¿cree don? si pues está yo le digo con razón ahí está escrito todo esto va a acontecer todo va a pasar todo que no le echen la culpa nadie en que larga el patavo de un árbol está escrito se va a acabar el agua partes la luna perderá su luz el sol igual no da la luz están las escrituras he dicho escrito está vamos a estar canijo así es con permiso ándale pues sí híjole los ciamillos están las escrituras como dice el don vamos a ver agua después ahora quedó monchis esto te lo llevo oh a ver mira ahora ahora sí me voy bien rayado cállense miren amigos no pura calidad aquí ya están dorados ya no sí los doró en el horno que tiene miren amigos no parientes para qué más miren qué chulada de cacahuates esos ya van para el mercado como así como esta bolsita don monchis yo las doy baratas ¿cómo cuánto? yo las doy a 25 25 si es medio kilo a 50 al kilo no 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 está bien ahorita la amarramos ve chulada cociditos ya el dorado miren agárrese una así y esta también así y nomás un ratito para que así y vea la cámara para que esa la pongamos de portada ahí la van a ver ahí pongas de portada porque no se ve ahí 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 está ahí le vamos sacar la foto ahí está la monchis híjole no pues está todo dano monchis pues sí así es lo que no pudimos cosechar ahora pues sí amigos así está la situación de aquí del campo con la gente campesina que año tras año se la rifa pero esta vez creo que fue feo monchis fue feo está feo nos monchis se acuerda el video que sacamos esa vez cuando usted estaba haciendo del maíz ese video se hizo viral este mucha gente lo miró y fíjese que la mayoría ahí le voy a decir la mayoría que gente comentaba que era del campo campesina todos todos sin excepción estaban a favor de lo que dijo usted todos y los que no estaban a favor saben quién eran los que uno hizo un comentario dice no tienen que sembrar esto de esta porque si no siembran que no le van a sacar dinero y que no se que tanto y que deben de ver esto como diciendo pues que estaba mal que sembráramos ese maíz y yo le dije le digo mira y a pesar de a costa de todo le digo porque tú no te pones a pensar por ejemplo don moncho está pensando en su tierra está pensando en el sabor y está pensando en mantener la semilla que viene por años de nuestros abuelos y tatarabuelos bisabuelos y desde antes con los mayas también me imagino le digo y ustedes los empresarios ustedes de las grandes que siembran miles de hectáreas todo piensan en el billete por eso estamos como estamos don moncho porque ellos ya no piensan en la tierra ellos le echan químicos y aunque sea nada más la pura pinta ya no tenga ni sabor ni haga ni haga bueno para el cuerpo nada y esta es la diferencia es la diferencia esto les voy a decir no es porque yo lo defienda sabes quien lo defiende mi mujer a mi me siembras mi maíz y a mi no me importa y siembra de lo demás siembra lo que tú quieras pero para mi gasto me vas a traer mi maíz si entonces ella la que defiende la semilla entonces yo no le puedo cambiar su maíz por otro pues porque ella me lo exige y después de ahí pues a la gente porque vienen a los elotes y los ven delgaditos ah pero le dan la primera mordida y granotes si y esa caray dice pensamos que no nos iban a ajustar los elotes y si ni nos acabamos si porque porque el grano está grande y tiene sabor está dulce eso es lo más importante es lo más importante don el otro maíz yo no les voy a decir que no está dulce está dulce pero no tiene no le llega pues es sabrosa la tortilla aunque sea con salsa un huevo ranchero vámonos recio y a chambear y si le pones una salsita de cacahuate hermano para que quieres más con eso si estaré loco pero no tanto porque a mí a mí me dicen que estoy loco miren y si no estoy loco vean ustedes tengo mil tiernas todavía todavía con la fe que si cae el agua ahora en octubre a lo mejor hay elotes así es y la esperanza muere al último claro que sí pero la fe la tengo viva hasta la vez y esto pues no es toda una pérdida vamos a juntar los que están buenos y órale adelante y listos para el otro año don Monchis si pues si es lo que estaban diciendo fíjese que no que ustedes están en la antigua digo no es eso le digo no es eso lo que pasa es que tenemos que cuidar lo de nosotros si pues porque se va perdiendo y nos están metiendo puras cochinadas que ya no sirven el sabor todo cuidamos de donde agarraron los sabores yo les pregunto de donde los agarraron no es de aquí de México y díganme si no está la empresa ahí en Guadalajara Jalisco ahí está y no me cuentan a mí porque yo fui a ver como hacen sus cruzas ya estuve allí donde lo hacen el maíz mejorado no? si no sé qué tanto hacen andale y por qué están ahí porque en México han encontrado lo que se necesitaba para hacer su maíz mejorado que venden a como lo dan no piensan en el campesino no piensan en mi jodencia ni mucho menos en la de los otros piensan en vender caro y más caro el maíz para sembrar eso es lo que yo les puedo decir y muchas gracias amigos les pido una disculpa porque ya saben que estoy loco no sé ni hablar para que me entiendan no si pero no si tienen razón estos hijos de la chilindrina nomás buscan por ellos pues pues si no les importa si se jode la tierra o si la gente le hace daño a ellas les vale queso a como dan el bulto de semilla ni de 20 kilos lo dan hasta 3 mil pesos si ni de 20 kilos de maíz por eso pelean y por eso les va bien y pues siguen adelante mientras que a los demás ya gastaron no les importa si hay plaga a ellos no les importa y les voy a decir por qué luego dicen con poncho o sin poncho que cosa es el poncho pues es una medicina buena que cuando siembra uno al tercer cuarto día anda la corredera de animales en la raya muriéndose ese es el poncho pero les aseguro que a nosotros no no lo venden no lo andan vendiendo ahí harina con pintura y no pues no sirve y la prueba está ahorita con los cacahuates yo le puse ya dos fumigadas tres y ahí están los cacahuates picados ya no nos sirven las medicinas que nos venden no funcionan pues para acabar pronto y si le cargamos tantito ya les enseñé cómo se quema el maíz si así que y don Monch cómo era antes pues cómo era antes cuando sembraban el maíz qué es lo que le echaban pues antes cuando sembraban el maíz yo te voy a decir algo antes no se fumigaba cuando yo empecé a trabajar con mis padres no se fumigaba nada después empezaron a fumigar un polvo que se se nombra dragón revuelto con cal le da una polveada y cuál plaga ya con eso se acababa sí era todo lo que yo al principio que llegaron las medicinas llegó el abono medicinas y todo pero antes no se le echaba nada y se cosechaba bien se cosechaba bien mi padre decía porque si había gusanos no te voy a decir que no había se picaba también leve lo que es sí pero mi padre decía mira hijo ya cayó la tijerilla ya se va a acabar el gusano ¿por qué llegó la tijerilla? ah porque la tijerilla llega y anda buscando el gusano para comérselo si me entiendes esa era la fe que teníamos era como la cadena alimenticia el gusano se chingaba a la milpa y la tijerilla al gusano órale órale sí 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 y así que amigos pues yo pelearé hasta que pueda defendiendo la y me estoy defendiendo los tres dos mil hasta cuatro mil pesos por bulto de semilla eso es lo que yo defiendo y lo seguiré defendiendo hasta no sé cómo pero a hoy no voy a tener para qué les voy a engañar que voy a tener lo poquito que tengo pues es para sembrar de riego si es que hay agua si es que hay agua híjole don está cabrón pues ajá porque yo les había dicho que si les iba a lo mejor si les vendía pero la situación se puso difícil sí porque muchos estaban preguntando ahí que cómo le hacían para contactarlo a usted para que les vendiera pero ya ve que la otra vez le pregunté y me dijo usted no creo porque ahora voy a tener que sembrar y no voy a tener porque no me va a dar ya ve cómo está ahorita sí entonces por eso amigos ya no se hizo pero pero vamos a a guardar algo para seguir pues el chiste es que no se pierda esa semilla don Monchis es lo importante importante y ahí les va un consejo amigos yo no no la guardo con veneno ni nada nada no le pongo nada embotéllenlo en botellas de tres litros de refresco y apriétenlo bien apretado y la conservarás bien sin echarle medicina ningún ni folidol ni nada o sea que de esas cocas la botella grande y le echa ahí el maíz ahí lo embotello y lo lo cierro le aprieto bien y órale ahí están las botellas llenas de semilla órale así es como yo lo guardo para todos no está bien don Monchis bueno amigos pues ya oyeron no para que se echen un quemón con este señor campesino que digan que está loco bueno este ahorita vamos a continuar parientes con otro video suscríbanse comenten ya saben vamos a dar la vuelta por ahí a ver que onda otro día vamos a regresar con don Monchis y este pues la verdad es un placer platicar con él siempre porque nos dice muchas cosas interesantes camaradas de camino ya recorrido de años ya aquí es un señor hecho y derecho que ya se la sabe de todas todas me estaba diciendo un vato ahí dice y por qué no siembra otra cosa por qué no siembra esto por qué no siembra lo otro ah no si bueno a lo mejor ya se da cuenta que estoy loco pues ya tenía otra si pero el problema que no vamos a tener agua no voy a sembrar este año puro guacamote voy a sembrar camote del morado órale es diferente ese es diferente ese es de guía abajo como calabaza sandía algo así oh si si entonces ya tenía en mi cabeza pues ya saben que me aloco pues ajá no no y y esto pues si sembrarlo también porque si no fuera por eso tuviera yo por los suelos hasta ahorita si le saca billete pues a este para el manteniendo de ahí voy saliendo con mis cacahuates y el guacamote y ahí ajá tengo una familia que mantener tú la conoces si 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 y solamente así los sábados me ven por ahí vendiendo estos cacahuates si para sacar una moneda para mi familia y por cierto y por cierto este camarada no crean que hubieran de probar el sabor del cacahuate yo se los digo porque ya lo he probado varias veces y a todo mundo comentarios que se oyen a todo mundo les encanta por el sabor que tienen y bien doraditos que los cosa y don Monchis en el horno que les enseñamos esa vez parientes por ahí ven a ver los videos bueno amigos este entonces así quedamos ahí vamos a hacer más videos con Don Monchis otro día pero ahorita nos despedimos aquí miren con sus plantaciones todas jodidas porque valió que eso no cayó el agua pero ahorita vamos a ir a ver la milpapareal también pero ahorita vamos a cortar este video sobre mis parientes